Bien amigos, vamos a explicar cómo se toca esta canción, que es muy sencilla. Solo se usan tres acordes. Tenemos el A mayor, el Mi mayor y el Re mayor. Y en el A mayor tenemos una variación que es el A séptima, aquí. Y en Mi mayor tenemos la variación de Mi séptima, que es solamente retirando este dedo. Bien, con esos tres acordes tenemos para tocar toda la canción. Y vamos a explicar ahora el ritmo. Pones pulgar en el bajo principal, luego tres dedos para abajo. Y luego de tocar los tres dedos para abajo, tienes que retirar la presión de los dedos de la mano izquierda. No retirar todos los dedos, sino solamente quitar la presión para cortar un poco el sonido, que el sonido salga bastante cortado. Practicas eso. Ok. Tocas un compás y como aquí hay, los acordes son bastante largos. El siguiente compás lo tocas con el bajo de arriba. Al cambio de acorde en Mi mayor, sigues comenzando con la quinta cuerda. Así no sea el bajo principal, pero para esta canción funciona bien. Y ya te queda el rasgueo que vamos a usar, pero vamos a comentarle un pequeño detalle que le queda bien a esta canción porque es bastante rápida. En algunos toques, luego de tocar los tres dedos para abajo y antes de quitar la presión con los dedos de la mano izquierda, haces una pequeña subida con el índice. Y te va a quedar así. Ok. Aparte de eso, hay una, antes de entrar al acorde del A mayor, hay una llamada que se hace con la sexta cuerda. Haces... Ok. Y eso es todo. Solamente que cuando pases al acorde del D, los bajos van a cambiar a la cuarta y a la quinta. Y que no te aflija mucho esto de la... del capotraste en el segundo porque igual cuando aprendas la canción puedes retirar el capotraste y cantar la canción ahí. Ok amigos, esta canción también está incluida en los compilados de los PDF que tenemos en nuestro sitio web. Suerte. Patrido. Déc